He vivido rodeado de muerte. He visto morir a las personas que amaba. Unas murieron rápido con una vana. De otras, no quedó nada para enterrarlas. Todos estos años he acallado mis secretos. Pero ha llegado el momento de enfrentarme a mi pasado. Y si vienen a buscarme, desearán la muerte. Quiero venganza. Quiero que sepan que la muerte se acerca. Y que no hay nada que puedan hacer para impedirlo. La muerte se acerca. Gracias.